Quiero brindar una copa con todos mis amigos Y mirar las penas que la vida no la da Quiero brindar una copa con todos mis amigos Quiero brindar una copa con todos mis amigos Y mirar las penas que la vida no la da Y mirar las penas que la vida no la da Quiero brindar una copa con todos mis amigos No me importa lo que das en tu vida Que soy borracho, que soy coca, brava Pero no sabes cuál es mi sufrir Cantigueros, cantigueros, cantigueros Cantigueros, cantigueros Cantigueros, cantigueros Cantigueros, cantigueros Cantigueros Por favor Sachito Freddy El más feliz ¿Y qué te digo? ¿Y qué te digo? Diabético ¡Feliz cumpleaños! ¡Sí, sí, sí, sí! Jaime Zapata ¡Feliz cumpleaños! ¡Adiós queridos! Quiero brindar una copa con todo mi sabiduría Y quitar las venas que la vida no da No me importa lo que digan que soy borracho, que soy cofadera Pero no sabré cuál es mi sufrir Cantinera, sírvame primera, sírvame al licor Cantinera, sírvame primera, sírvame al licor Quiero matar mi dolor Señoras y señores, quiero presentar una primicia Quiero presentar una primicia Que ya estoy, Fernando Fuiste mía, fuiste mía Fuiste mía mujer Y yo a ti le quise tanto Sin embargo tú depreciaste mi cariño Me abandonaste mujer Cuando más yo te quería Eso nunca lo voy a perdonar Eso nunca lo voy a perdonar Y de ahí dicen Ahora sé que estás sufriendo Tienes a otro Tienes a otro Y no eres feliz Maestro, mejor Le decimos También para Ábalos También para Ábalos Una fuga Una fuga De salón Jorito de salón Ay, ay, ay Para verdícola Este es para ti Para mi tío, a voces para adelante El achacar Para mi tío, a verdícola Tienes a otro Fuiste mía mujer Y yo a ti le quise tanto Sin embargo tú le deseaste mi cariño Te abandonaste mujer Y acá Cuando más yo te quería Eso nunca lo voy a perdonar Eso nunca lo voy a perdonar Tío Jorito Tío Jorito Tío Jorito Saúl Soparral Santanita Tío Torito Tío Toro Vamos Chantri Nera Nerita Jaime Zapata Tapología Lolito Lolo 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 De cielo, carajo Javier Zapata Pablo Esperano Fuiste mía mujer Gorgito Y yo a ti le quise tanto Sin embargo tú le deseaste mi cariño Te abandonaste mujer Cuando más yo te quería Ábalos Disculpa Eso nunca lo voy a perdonar ¡Mairo Pelado! Pairo Pelado Pecadrino Pairo Pairo Mairo Pelado Mairo Pelado Pairo Pelado Se viene... Pairo Pelado Niño Pairo Pelado Fue tu chico mujer y yo a ti que quise tanto Sin embargo tu despreciaste mi cariño Me abandonaste de mujer Cuando más yo te quería Lote Eso nunca lo voy a perdonar Eso nunca lo voy a perdonar Lote ya no llores Ahora sufres Ahora lloras Una mujer Ella sufre y llora Está con otro Y ella no es feliz No es feliz Lote Escucha Lote Ahora sé Tú estás sufriendo Tienes a otro Y no eres feliz Tu corazón Pues sigue amando Viene muy tarde Para volver Mi corazón Pues sigue amando Viene muy tarde Para volver Y un niño Tú también Esa me salime ya Chai A los años chai ¡Solores! Saludos, Pachemo, Pabellón 1. ¡Claro que sí! Bueno, vamos a darles saludos a Pachemo.